Yo voy a colocar un sonido casi todos los días yo recibo algo similar ahí y a veces dicen pero es que monagas las tienes agarradas con Guaidó que Guaidó mire estoy cada vez más convencido que es un error que Guaidó ha sido un error ha sido un lastre para la causa venezolana estoy convencido que hace falta verdadera oposición verdadera oposición en venezuela y que si tenemos casi 23 años de régimen es por esta oposición maluca que no ha sabido ponerse los pantalones y asumir el riesgo de conducir un país de liderar un país escuchen esto que me envían desde guayaquil ecuador porque ahora salió como siempre el hombre el vivo de la película gerardo blake siempre ha estado en todos los guisos un especialista un hombre muy preparado además en derecho constitucional a washington y viene con toda la comitiva esos vuelos privados primera clase todo a buscar acuerdos a explicar el pacto de salvación nacional el pacto de salvación nacional es el que ha manejado el gobierno de internet allí les ofrecieron un poco de millones vienen más millones de dólares yo a veces no entiendo a los organismos internacionales empezamos desde el desastre de cúcuta pero escuchen ustedes yo no sé voy a no sé cómo se oiga pero se los voy a colocar de todas maneras escuchen ustedes lo que me dice esto lo recibo desde varias partes del mundo porque tanto dinero que ha manejado guaidó y ni siquiera ayudó a los venezolanos a contratar bufetes para que atendieran las solicitudes de tps en ecuador en perú en colombia en eeuu etcétera escuchen ustedes lo que me dice esta amiga desde ecuador buenos días bueno lo único que tengo inquietud levanté hoy pensando como uno vive tantas experiencias cuando está fuera del país que bueno usted lo sabe pero yo tuve la experiencia y muy mala por cierto con el dinero que se mandaron para cócuta porque se perdió todo el dinero el dinero que mandaron para perú también se perdió el que mandaron para ecuador también se perdió ahora viene más dinero y ya va a salir la gente de guaidó a buscar el dinero a través del alcalde este de allá de baruta que no me acuerdo cómo se llama este señor gerardo blight creo que es que se llama entonces bueno seguimos en lo mismo que américa latina usando este la diáspora para llenarse de dinero en colombia se han perdido mil millones de dólares cuánto dinero no peleamos y buscamos la manera y ni siquiera como pudimos conseguir una bolsa de comida para los migrantes para la gente que está en la calle esa gente no dio un plato de sopa para la gente que se estaba muriendo en las calles la gente que estaba muriendo se hable pidiendo plata dinero cosas para comprar comida en cúcuta eso a mí me consta yo duré dos años en cúcuta y yo sé lo que eso es todo lo que se vivió todo lo que se pagó empezando por la conferencia episcopal de cúcuta con la con la con la diócesis eso se llenaron de dinero de los venezolanos el gobernador el alcalde el gobierno de duque y aparte los guaidólevers detrás entonces ahora vienen millones y tampoco le van a llegar a los venezolanos yo ahora estoy en ecuador estoy en guayaquil porque estamos aquí solicitándole al presidente la posibilidad de que bueno les dé una opción de un documento donde ellos puedan trabajar porque hay muchísimos profesionales en ecuador el 85 por ciento son profesionales me encontrado ingenieros médicos vendiendo empanadas en las este limones en las en las avenidas en la autopista fruta y cosas médicos nuestros médicos don ángel que me da tanto dolor estudiamos para venir a ver no es porque sea deshonra pero entonces aquí el gobierno ha hecho un alto porque hace dos meses nosotros estamos desde que antes de ganar nosotros estamos un grupo que somos cinco pelagatos pero estos cinco pelagatos hemos llegado a las entrañas del gobierno acá y hemos hecho sentir pues leopoldo llegó ahora con todo facilito no a hablar de bueno yo no lo vi porque si lo veo de verdad que me se me alburó del apellido entonces ahora viene más dinero y nuestra preocupación es que eso no llegue realmente a donde tienen que llegar que para que los venezolanos emprendan pero como se va a emprender en un país que ni siquiera de identidad tenemos entonces bueno ahí les quería dejar ese mensaje ahora siempre lo escucho aquí en guayaquil no me lo bendiga porque me lo guardo ni le quito ni le pongo ni lo niego ni lo afirmo usted lo escuchó usted saque sus conclusiones